Yo creo que los goles para nosotros es como darnos de comer, tenemos que estar tranquilos porque los goles vendrán y bueno, cada que nos toque hacer lo mejor posible entre el campo. No desesperarnos, igual sabemos que muchos equipos nos van a jugar así, encerrados, entonces tener paciencia, tener la posición de la pelota y estar finos allá arriba. Complicado, complicado, como tú comentas, es un buen equipo que ya viene de años trabajando muy bien, ahora está en una final de CONCACAF, viene haciendo las cosas bien y un rival complicado en casa, entonces nosotros preocupados por nosotros mismos, tratar de proponer el partido y seguir allá arriba. Tranquilo, tranquilo, trato de estar tranquilo y trabajar siempre. Los minutos que se me den, siempre trato de entrar con todo, de hacer lo mejor posible y bueno, al final de cuentas yo creo que el técnico es el que toma la decisión.